Escuelas de educación básica oficiales y particulares suspendieron clases este martes y miércoles debido a que maestros de toda la región asistieron a una reunión de consejo técnico en la que analizan la práctica educativa de cada docente en el aula. Están maestras de preescolar, maestros de preescolar, federal, estatal y particular y son más de 400 maestros los que tenemos reunidos, formamos 14 grupos, en cada grupo está una coordinadora, un coordinador y están analizando, nosotros le nombramos el tema de la experimentación pedagógica a través del relato. Con estas reuniones los maestros buscan avanzar en los procesos de reforma educativa y transformar las prácticas de aquellos maestros que ya tienen muchos años con un mismo método de enseñanza. Al participar en este tipo de consejos es donde nos damos la oportunidad de retroalimentarnos unas a otras y yo puedo decir en lo personal que observo las ganas, las ganas de querer entrar en lo que es la nueva reforma, de querer dar a los niños lo nuevo que nos propone el programa de preescolar. Entonces, sí es cierto, unas somos de libritos de antes, otras somos de libritos actuales, pero siento que todas estamos en un mismo andar y sabemos que nuestra prioridad son los niños y que los niños logren competencias. Entonces, a lo mejor sí habrá quien se resista, pero el hecho de estar aquí es porque tengo la intención de cambiar. Una reforma educativa que identifique las habilidades y competencias de los pequeños, que les permita saber hacer y aprender. Hasta ahora el programa tiene una modalidad abierta. Nosotros tenemos la capacidad y la libertad de elegir los temas, pero basándonos en las competencias que nos sugiere el programa. Nosotros tenemos que partir de una competencia. Vienen seis campos formativos y como 50 competencias, pero de acuerdo a la competencia que nosotros desarrollamos, en base a un diagnóstico que hacemos de cómo llegó el niño al jardín de niños y conocer individualmente sus capacidades, es como vamos dándole prioridad a las competencias. Somos la maestra que se pone y da las indicaciones. Nosotros proponemos, el niño propone y el niño desarrolla y nosotros lo vamos guiando nada más. Ya no es como antes, como decía, es un programa que tienes que decir y hacer. Ahora el niño tiene que saber hacer y aprender. Con imágenes de Claudia de la Rosa para el canal de las noticias, Mónica Sánchez.